Vamos a comenzar de inmediato con la primera canción en competencia. Morena bella del valle que rescata una historia de amor. Ay, morenita del río, va tu piel del río tus emociones. La musa de camarones y aquí mi voz que canta al amor. Ay, amor de mis amores. Es parte de su letra. Vamos a escuchar del autor y compositor Jorge Gamboa y Benjamín Aguirre. Morena bella del valle en la interpretación de Víctor Zárate y Guairas Andino. Quiero beber de tu piel, morena bella del valle. Siento de tu maravillada, el sabor que va en tu calle. Dame tu lindos mirar, no me trates de seguir quincho. Y yo ve tu mirar, contenta tal y te brindo. Ay, morenita del río, va tu piel del río tus emociones. La musa de camarones y aquí mi voz que canta al amor. Ay, amor de mis amores. Soy y yo lloro por ti. Y en el reflejo que veo en el brazo me embriago sin ti. Si no me has de querer, dame solito un intento. Quiero saber si de ti esta historia es solo un cuento. Ya no tengo para dar más que un puñado de sueños. Y si me das tu candor, de tu vida seré dueño. Ay, morenita del río va tu piel. Del río tus emociones. La musa de camarones. Y aquí mi voz que canta al amor. Ay, amor de mis amores. Brindando solo yo aquí, contenta tal y por ti. Y aquí mi voz que canta al amor. Ay, amor de mis amores. Soy y yo lloro por ti. Y en el reflejo que veo en el brazo me embriago sin ti. Ay, dime niña si mi corazón no late. Me tiras anzuelos de mi amor. Ay, dime si el río agarras con tu risa. Y me embriagas con tu piel, con tu amor. Y aquí mi voz que canta al amor. Ay, amor de mis amores. Brindando solo yo aquí, contenta tal y por ti. Y aquí mi voz que canta al amor. Ay, amor de mis amores. Soy y yo lloro por ti. Y en el reflejo que veo en el brazo me embriago sin ti. Me embriago sin ti. ¡Eh! Muchas gracias. Morena Bella del Valle, autor y compositor, Jorge Gamboa y Benjamín Aguirre. En la interpretación de Víctor Zarate y Guayras Andino. La segunda canción en competencia es un noble homenaje a Víctor Jara. Por su gran legado al folclor nacional. Parte de su letra dice, Víctor es el pan de la esperanza en la mañana. Víctor es el sol que nos alumbra en la montaña.